Déjame volver, volver contigo No hay trucos ni juegos de palabras Y es que no encontré otra forma más sincera De decir déjame volver, volver contigo Yo no puedo soportar serenamente el futuro ni el presente Sin ti déjame volver, volver contigo Te lo pido mordiéndome los labios No me importa lo que pase ni me importa el que dirán Seré tu amante o lo que tengas que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Pero déjame volver, volver contigo Ya lo sé, ahora estás con esa Pero todo el mundo sabe que no es nada para ti Déjame volver, volver contigo Y seré tu ruiseñora maestrado Siempre feliz a tu lado, amor Déjame volver, volver contigo Y no dudes jamás de mis palabras Yo te juro por mi vida que te amo Seré tu amante o lo que tengas que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Pero déjame volver, volver contigo Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quale Quirá, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras Toma lo que quale, llamar, y cantosa Vile a suerte Un beso, va conmigo lo que quale, y en tu Si no te cae, lo que quale es Gracias por ver el video.